¿Qué es lo que dicen mi gente de la línea urbana? Hoy nos encontramos desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Aquí, que mi hermano Mugugú me brindó un rico... Star Blue. Star Blue. Llevamos magia contigo, señores. Estamos aquí directamente, estamos grabando una puerta cosita y estamos aprovechando el espacio para un tema que yo quiero debatir, que es el tema de Santiago Matías y la polémica que tiene. Es un debate o una aclaración directamente. Puede ser... Eso tiene nombre vertiente, ¿sí? Y este tema no lo quería hacer yo solo, lo quería hacer con un compañero. Tú sabes, Mudo, que yo tengo... Yo tengo mucha para de progresar la comunicación en este país. ¿Qué te conlleva pensar eso? Mira el flujo de Santiago Matías. ¿Cómo le han dejado la vaina pisar simplemente por progresar y por...? Es que una gente que viene desde el lodo no puede tirar para adelante. O solamente son los sangres azules que pueden tirar para adelante. Nosotros los que vinimos del barrio no podemos tirar para adelante. Tú sabes que es lo que no queremos aceptar nosotros. Nosotros, por decirlo así, la gran mayoría, que Santiago Matías lo foque, es un ejemplo a seguir. ¿Qué es lo que nos ha demostrado foque ya? De todo, brother. ¿Qué es lo que nos ha demostrado foque? De todo. Ha demostrado foque. Lo que pasa es que no es claro, como dice el merenguito de Peñazoazo. Creo que es Peñazoazo. La envidia lo mata, pero mortifica. No es Peñazoazo, no. Es como una bachata. Yo digo que... A nosotros, a nosotros los jóvenes que venimos del barrio, nos catalogan por todo. Porque todo, hace mucho que a Santiago, hace mucho que a Santiago se la tienen pisar. Pero estaban esperando la mínima cosita que se semejara a El Pacabalo. Porque no es desde ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa en la zona colonial? Mira, te voy a hablar un poco de la zona colonial. Tú sabes que ahora quieren acusar a Santiago Matías, que es irresponsable del tremendo alboroto que hubo en la zona colonial. Que no estoy de acuerdo con eso. Es que no es así, brother. Y tú sabes por qué eso me indica. Me da rabia. Porque él solamente salió en un video y dijo, voy a esconder 200.000 pesos en la zona colonial. Pero otro dato, otro dato muy importante. Yo tengo un tito descargado, pero no lo uso. Exacto. Y lo que yo he escuchado es que ese party de Halloween, que ese party estaba armado hace mucho tiempo. Pero era así, brother. Desde antes de eso, brother. Y eso se corotaba el modio hace tiempo. Pero Santiago, tú sabes que siempre se pone de creatividad. Pero que él nos confirmó. Él dijo que iba, que iba. Y oye, brother. Pero él nos confirmó, señores. Pero oye, ¿cómo fue la vuelta? La vuelta no fue ni por el íntegram de él, si no me equivoco. Él tiene un grupo en WhatsApp, una comunidad. Y por esa comunidad, él dijo, voy a ver si hago. Te voy a dejar el mensaje. Voy a ver si hago esto y esto y esto. A ver si lo dejo en conmigo. Pero nunca confirmó que dejó el dinero. No, él no llegó a confirmar nada. No. Él no dijo, ya están en conmigo. Él no dijo nada. Entonces, ahora quiero decir que porque se armó el alboroto, fue porque fueron a buscar los 200.000 pesos. Mentira. Lo que pasa es que queremos buscar lo que pasa. Te voy a decir que yo se hable del asunto. Ven acá, brother. De verdad que es heavy y me siento desde aquí chimiando. El chimbe de otro. Oye, ¿qué es lo que? En el Capotillo y en diferentes barrios de la República Dominicana se arma lo que se llama teteo. Lo que pasó en la zona colonial, en los barrios, en el bajo mundo. Eso es cada rato. ¿Por qué hacen más énfasis en la zona colonial? Porque estamos molestando a los riquillos. Pero yo no le importa que el mundo se esté acabando en Capotillo. ¿Por qué no van a Capotillo a hacer mis molidos? Claro. ¿En Capotillo o en el barrio? No. Pero que te estén las 42 en todas partes. Entonces, ¿qué está pasando? Que los popis y los guaguaguayas se están ligando. Claro. Entonces, va un gorito de tigre a la zona colonial a robarse tú a esa popis. La sangre azul nunca se ha querido ligar con los que venimos de abajo. No. ¿Y cómo lo van a hacer? Hay un miedo del diablo. Porque ahorita sale una copia, apellido, no hemos mencionado nombre, apellido Ricky Rickon, con el nombre tuyo ligado. Claro. Y a eso es lo que le tienen miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos molesta no fue lo que pasó. Lo que nos molesta es que estamos viendo como la clase de abajo, nos estamos metiendo donde ellos crean que era un palacio. Y no estamos desmigrando a la zona colonial. No. Pero, tú me vas a decir a mí, por eso él no fue responsable. Tú me vas a decir a mí que en Capotillo se consuman más drogas que en la zona colonial. ¿Dónde tú crees que se puedan hacer más vainas, más malo que era? ¿En la zona colonial o en Capotillo? Brother, en Capotillo. Porque es que Capotillo, si mal no me equivoco, trae una trayectoria de la cual nunca ha bajado. O sea, que siempre lo que haces es cuando viene a haber peor en la zona colonial, porque creo que no hay ahí. No, claro. No, eso sí. Eso sí. Eso sí. Lo mínimo que tú puedes ver. Porque eso viene habiendo desorden desde antiguo. Y los extranjeros que hacen lo que yo quiero. Exacto, claro. Andan como la edad para la gana, te encuero, andan ahí. Entonces, yo no entiendo. Yo no entiendo. Entonces, le quieren pagar este plito a Santiago Matías. Brother, ¿tú sabes qué es lo que pasa, Junior, que la gente no acepta que a los Fokers se ha posicionado en todos los ámbitos como número uno? Es tan tal que a los Fokers entró los otros días a inventar con Tito. Y los rompiendo. Los posicionó como número uno, brother. Entonces, oye, dente un consejo para Santiago directamente. Y te voy a dar un consejo para ti, hermanito Santiago. Te voy a dar un consejo. Es que soy más joven que tú, por eso no es obvio de que yo te voy a dar un consejo. Cuídate. Porque todos los ojos de la República Dominicana están puestos en ti. Y están esperando que tú hagas la mínima cosa para jugarte. Es la mínima cosa que están esperando. Todos los ojos están en Santiago. Entonces, así mismo como tú dices, que no te van a llegar, que tú nunca vas a andar con gente rara, que tú nunca vas a hacer algo para que te llegue. Esa seguridad que tú tienes, triplícala. ¿Por qué tan fuerte? Y no te vas a aquel que progresa le quieren hacer daño. Claro, porque recuerda esta frase que me gusta mucho. A la gente le gusta traer tu pasado. Cuando el de ellos es peor que el tuyo. Todo el sangre azul que le quiere venir a hacer daño a Santiago. ¿De qué es lo que le hablo? Sí, claro. ¿De la ficha? Sí, de la ficha. Una vaina que es pasado, brother. Es pasado, pasado, pasado. Es algo en el presente. Todos tenemos algo. No sabes ni nada. Tú sabes que hizo Santiago un día. Imprimió un polocheco en la ficha. Hizo un programa. La ficha es importante, brother. Él lo imprimió y se imprimió en la ficha. Eso quiso decir que a él no le importa nada. De eso. Entonces, Santiago, tú lo que tienes es seguir trabajando y cuidarte de esas altimañas que tú tienes. Porque ya Santiago se fue a otro nivel. Loco, con el presidente de Donald Trump. Y a mí no me importa. Anda, oye. Rompió eso. Y una vez los haters, que eso es un club que tú pagas. Fácil. Que eso es mi hermano. Mentira. Oye, Al. Pero yo lo que te voy a decir. A mí se me importa que se ha comprado, que él pago. Págalo tú. El paquete de tú. Págalo tú el paquete. Muy buena palabra aquí porque Dios es grande. Que lo hagan ellos. Que lo hagan ellos el paquete. Págalo ustedes y tengan allá con Donald. Tú sabes cómo es que Santiago tiene que vivir. De ahora en adelante. No sospecha de nadie, pero desconfía de todo. De todo. No te cuides de tus enemigos. Cuídate de tus amigos. Porque tus enemigos, tú los conoces todos. Pero oye. Oye, la otra. El que vea Santiago en YouTube. Tiene una personalidad. Porque se vive el personaje. Claro. Piensa que Santiago es así. Por botar en la red. Y tú sabes que el tipo es un tipo demasiado bacán. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo el fútbol que es Santiago. Fuera de las redes con una cámara prendida. Igual que el pachaco. Claro. Tú me el pachaco vuelto a ver televisión. Y cuando tú le pones un aceite que no viene ni a hablar. No, es verdad. Tú te haces lo que va a dar donde llueve. Que no es loco nada. No sé. Mucha gente se lleva del personaje. No conoce la realidad. Santiago tiene un corazón demasiado bacano. Y eso es lo que pasa. Sí, cuidado por tu idea humilde el tigre. Demasiado humilde. Y a través de Santiago Matías. Son muchas las juventudes que han dejado la calle. Loco. Gracias a él. Loco. Te voy a decir algo. ¿Quién está dando empleo a los sesenta y pico de años? Él tiene dos viejidas dando el café. Dos, nada más. Dos, nada más. Broder, yo estuve mirando ese video. Y a mí hasta las lágrimas se me salieron. Güey, no es dramatizando. Hasta las lágrimas se me salieron. El tipo tiene corazón, brother. Que es lo que nos hace falta mucho. Empatía. Que no tenemos, brother. Yo prefiero. Oye, esta. ¿Cómo es que se llama? El que le hace la tiradera. El que debe tirar. El comunicador. Sí. Ese es. Se ha movido. Ya. Yo prefiero. 50 a los foques. Que un Lucín. Y hasta me voy a sentar. Voy a ir a 100. Lucín, yo te conozco a ti por a los foques. Era juventud. Te conocemos a ti por a los foques. Quizás te te conozca que tiene como 75 años. Pero, oye. Nosotros te conocemos a ti. ¿Tú sabes por qué? Por a los foques. Yo no te conocía. Yo no sé ni quién tú eras. Batardo. Eso no es que he dicho, oíste. Apuesten a la juventud. Yo voy a cerrar esto diciendo esto. Apuesten a la juventud. Y entiendan que hay otro cambio. Que la cosa cambió. Ha cambiado. A los foques ha cambiado. No la juventud nada más. Yo soy un infeliz de YouTube. Que no tengo el número que tiene a los foques. Este es para los que quieren ligar el dinero con el narcotráfico. Exactamente. Que no se lo creen. Yo soy un simple de YouTube. Que no tengo tantos suscriptores ni nada. Trabajo con todos. Y contiene ese número para yo en mi canal de YouTube. Donde se va a subir este video. Tiene apenas 17 mil suscriptores. Yo me busco mensual ahí. Un empleado aquí nos he buscado. Mensual aquí 600 dólares. Ni 700. Muy difícilmente. Tú tienes que tener un diploma en tu casa. Grandísimo. Muy difícilmente. Entonces tú tienes que entender que la vaina cambió. Ahorita mi canal sube a 50 mil, 100 mil. Y me estoy buscando una moña. Ando yo en un hipotipo. ¿Qué es lo que está haciendo este tigre? Ya vienen las observaciones y pertenencias. Se juntó con el mudo vudú. Tienen que entender que lo digital ahora mismo es que está a la vuelta. Claro. ¿Se está trabajando para eso? Lo que hay es que trabajar los altos rangos de este país a nivel de la educación. Lo que tienen que ver cómo cambian el formato de la educación. Señores, necesitamos cursos para gente que no puede informática. Hay de Infotec, pero necesitamos cursos más avanzados porque la tecnología ya pasó de esa expectativa que la hay en el país. Cursos de manejar drone gratis para los tigres, de fotografía. Claro. Eso es ese nuevo formato de empleo, mi hermano. Tú no sabes cuánto poco hay. Tú no sabes cuántas veces están solicitando. Y es muy difícil de entender que aquí no hay un centro de educación que no hay. Por lo menos gratis para la gente que no pueda porque tú no se tienes derecho a superar. ¿Cuánto puede ganar un camarógrafo de a los focos? ¿Cuánto puede ganar un editor? Ustedes ni se imaginan. Entonces, no es diciendo que no estudien porque tú es el que quiera ser licenciado, abogado, pero es a lo mismo los que están luchando por un sueño en la pelota. Exactamente. Señores, hay más carreras. Hay más carreras. Hay mucha gente que se funde. Señores, a la altita, que tienen 700 años forzando, no apagándole su sueño. Pero hay más cosas en la industrial y en la música que usted puede rodearse. Claro. Muchísimas. Usted puede ser doble boludo, altita. Que ya tú empiezas como doble boludo, pero ya después tú quieres. Usted puede ser camarógrafo. Nadie sabe si se le pega un featuring con el que está trabajando. Pero yo te voy a decir algo. Yo forzé la música, pila. ¿Verdad, son? Que tú forzaste pila. Y cuando estaba en la música, que era porque te ven como competencia. Yo no tenía todos los contratos que tengo ahora. Entonces, para que tú veas como la cosa. Conozco a la altita. Tengo la oportunidad de grabar un disco con ellos. Y no me da la nota de hacer. ¿Tú sabes lo que es? Eso es para que tú veas. Porque yo voy a cerrar con este porline que tiró a Bonnie Mundí. Quiero decir antes algo. A lo fuego era una sola palabra después que termino. Voy a cerrar con este porline. De Baboli. Que dice. Es algo así que dice. No sé. Dice Baboli en un disco. Yo pudiera estar cantando. De tema. ¿Cómo que dice, Ron? Yo pudiera estar cantando rapró profundo. Pero, coño. Cuando me llegan esos cheques. Ahí es que me confundo. Ya, ya, ya. ¿Entiendes? Exacto. Y es para que tú sepas. Brother, quiero decirle esta palabra a los fokers. Atención. Atención, fokers. Sigue así. Y grábate. Grábate. A ver, no le va a bajar. Grábate esta frase. Grábate esta frase. Sigue así como una bala. Sin retroceso atrás. Que tú lo estás haciendo bien. Bendiciones, bro. Te lo dice el mundo vudú. Señores. ¿Cuántos minutos tenemos, Rory? 11. ¿Qué es 15? Está bien. Oye, claro que. Suscríbanse a la línea urbana. Venimos con muchísimos contenidos bacanos. Venimos esto apenas del aeropuerto. Comenzamos muy grande, pero venimos con... Vamos para el metro a grabar. Este solo es el comienzo. Vamos para el metro a grabar. Vamos para todos lados. Vamos a hacer pilas de vainas diferentes. Gente, suscríbanse. Denle like a la vaina. Tenemos el mundo vudú como nuevo entregante. Para promociones. Para promociones con el mundo vudú. Con el engranaje completo. Ustedes pueden tirar los números. Que los va a dejar por ahí abajo. Claro. Estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de colaboración. Mi gente, ya ustedes saben. Suscríbanse a la vuelta. Denle like. Y esto fue la línea urbana. Todo.